Muy buenas fanáticos del resto Bienvenidos a mi análisis resumen del Smackdown previo a SummerSlam 2023 Os quiero recordar que el día de hoy estaré en directo reaccionando al evento más caliente del verano aquí en mi canal de YouTube El directo comenzará cuando SummerSlam comience a emitirse Os dejo por aquí los horarios de dicho evento ¿Ok? Bueno, el show comenzaba con L.A. Night Yeah! Llevándose una gran ovación Cada vez está más over con los fanáticos Este toma el micrófono y recuerda que en SummerSlam habrá una batalla campal de 25 luchadores Se mete con alguno de ellos y asegura que esa noche derrotará a Seymus Así que ahí entra el Guerrero Celta y se disputa la primera lucha entre ellos dos mano a mano Un combate bastante igualado Por mitad del combate algunos participantes de la batalla real rodearían el cuadrilátero Mientras tanto Seymus le aplicó una White Noise a L.A. Night en el filo del cuadrilátero La Mega Estrella se recuperó, aplicó una Body Slam y luego dijo L.A. Night y toma codazo al Guerrero Celta Tras ello le aplicó una Death Valley Driver pero Seymus se salió de la cuenta Este ejecutó una Quebradora Luego una tremenda White Noise desde la segunda cuerda pero L.A. Night se resistió la cuenta Posteriormente Seymus aplicó la Clover Leaf pero L.A. Night tocó la cuerda Es ahí que se vino el botch de la noche y es que Seymus se subió a la tercera cuerda L.A. Night saltó pero se tropezó así que volvió a subirse al esquinero Y luego quien tropezó fue Seymus y ambos cayeron afuera del cuadrilátero Una lástima ya que, oye, se vio un poco peligroso ese botch Lo bueno es que al menos improvisaron la situación ya que los participantes de la batalla real se fueron a los golpes Seymus aprovechó para pegarle 10 putazos en el pecho al Miss Tras ello accidentalmente le aplicó la Bro Kick y L.A. Night aprovechó para aplicar su remate final Y derrotar por la cuenta de 3 a Seymus Así que L.A. Night vence limpiamente a un excampeón mundial de WWE Genial por él Lo que sí me da cierta preocupación es que los directivos de WWE frenen su push por bochear de vez en cuando Porque esta no es la única vez que L.A. Night bochea en un combate Ya la ha pasado en otras luchas Tampoco es que sea algo tan habitual No le pasa en cada combate Pero esta no es la única vez que le ocurre algo del estilo Aún así, bueno, fue un botch conjunto Ya que al principio L.A. Night se tropezó Y luego Seymus se tropezó Y al final los dos cayeron afuera del cuadrilátero Pero bueno, por ahora el movimiento de L.A. Night continúa Ya que justamente hace nada he visto un vídeo de un meteorólogo en Estados Unidos Imitando a L.A. Night Para dar la noticia del tiempo que va a hacer en el día Impresionante Este muchacho me llena de orgullo En backstage, The O.C. y los Burning Roots siguen golpeándose Así que Adam Pearce pacta una lucha entre ambos equipos Así que justo seguido, los Burning Roots se enfrentaban a The O.C. Una lucha bastante normal Mataron un poco el tiempo Hasta que al final terminó por descalificación Ya que Montesford y Angelo Dawkins atacaron a los presentes en el ring Oye, que facheros lucen con el traje Al principio atacaron a Karl Anderson Y luego hicieron mierda a Butch Para rematar, ahí apareció señores El todopoderoso, el Superman negro El hombre que tiene músculo en los músculos Bobby Lashley Rotándose las manos Os lo juro que me recordó muchísimo A la misión de Jeta San Andreas De cuando tienes que reclutar A gente de tu barrio De Grove Street Y tienes que ir donde los balas A pelearte con ellos Guapísimo Me parece genial Ya que CJ últimamente estaba solo En la programación de WWE Y si comienza a reclutar luchadores Como Montesford y Angelo Dawkins Podrá formar una gran banda Como os decía la semana pasada Este stable la verdad que promete Tras ello, Chalo Flair Hablé acerca de su lucha En el evento más caliente del verano Desde un yate Asegurando que saldrá Con el campeonato femenino de Detroit Posteriormente El hombre sabio Paul Heyman Bien fachero Con el traje Y la corbata Entró en escena Y nos habla acerca De la lucha Entre Jey Uso y Roma Reigns En el evento más caliente del verano Diría que en Summerslam No habrá ni piedad Ni ruegos Ya que se dará El combate tribal Y emitiría Un vídeo promocional Para hablar acerca De la importancia Del collar samoano Que porta Roma Reigns Desde que es el jefe tribal Los miembros de la dinastía Hablarán acerca De dicho collar De lo importante Que es para la familia Y Paul Heyman Diría que Este sábado Roma Reigns Seguirá siendo El jefe tribal Y el campeón universal Indiscutido Es el que aparece Jey Uso Llevándose una gran ovación Y asegura que En Summerslam Golperá a Roma Reigns Con un palo Con una silla Y que lo atravesará Sobre una mesa Tras ello Promete que vencerá A su primo Y se convertirá En el nuevo jefe tribal Y el nuevo campeón Universal Indiscutido Ahí aparece Solo Sikua De muy mala hostia Y Jey Uso Le dice a este Que por favor Se calme Le dice que Roma Reigns Le está haciendo Lo mismo que le hacía A él durante años Es decir Comerle la cabeza Y que por favor Deje de recibir Órdenes por parte De Paul Heyman Y el jefe tribal Entonces parece que Solo Sikua Se da cuenta de las cosas Ya que ignora A Paul Heyman Y es que Más de una vez Nos ha tiseado Con unirse Al bando bueno Y dejar de escuchar Al jefe tribal Pero al final Pasa lo de siempre Y es que los Samoanos Se van a los golpes Después de que Jey Uso Le meta una superkick A solo Sikua Un segmento interesante Lo que sin duda Más me gustó Fue aquel vídeo Promocional En donde hablaban De la importancia Del collar Samoano Del jefe tribal Con diferentes miembros De la dinastía Eso estuvo muy chulo Y le da Un poco más de contexto A la lucha Entre Jey y Roman En Summerslam En Backstage Austin Theory Es entrevistado Este promete Que la próxima semana Derrotará A Santos Escobar Y que hará Exactamente Lo mismo Esa noche Con Cameron Grimes En dos gustos seguidos Estos dos se enfrentaban Mano a mano Y es que nada más Sonar la campana Theory se distrajo Con Santos Escobar Y Cameron Aprovechó Para aplicarle Su finisher Estuvo a punto De vencerlo Pero Theory Tocó con su pie La cuerda Seguidamente Cameron aplicó Un tope suicida Luego un planchazo Desde la tercera cuerda Pero Austin Se fue recuperando Poco a poco Y sin mucha complicación Le aplicó El A-Town Down Hizo la victoria Por la cuenta De tres Continuando con su reinado Como campeón De los Estados Unidos En fin Una lucha Que a mi opinión Aporta mucho A este SmackDown A mi me encanta El Teorías Pero de verdad Desde que Triple H Está en el poder Su manejo Me parece lamentable A mi al menos Me parece mucho más interesante El Teorías De las Elfis Ese Teorías Engreído Un niñato Que se crea la hostia Por tener el respaldo De Beast Bankman Pero en la actualidad Es que me produce Indiferencia Tras la lucha Santos Escobar Le aplica La Phantom Driver Y la próxima semana Se enfrentará a él Por el campeonato De los Estados Unidos A continuación Grayson Waller Presentó El Grayson Waller Effect E invitó A Bailey Y la Miss Money In The Bank EOS Sky Este comenzó A hacer burlas Acerca de lo ocurrido Con Sochi Y ahí apareció La pelo verde Bueno pelo verde no Porque ya apenas tiene pelo Pero si ya apareció En su tanque Fue como loca A por Bailey Para raparle El pelo Y mientras tanto Selena Vega Se montó En el tanque De Sochi Se fue a los golpes Con EOS Sky Y se disputó La siguiente lucha Aunque para mí Más que una lucha Fue un segmento Ya que lucharon Por un par de minutos De repente Sochi fue donde Bailey Y casi le rapó El pelo Pero no lo consiguió EOS Sky se distrajo Con ello Y Selena Aprovechó Para aplicarle Su finisher Y llevarse la victoria Por la cuenta De tres Y bueno Después de meter Un poco de relleno Llegó la hora De lo interesante Que era la lucha Estelar Entre Jey Uso Y solo Sikoa Se enfrentaban Luchadores De la misma Sangre En el estelar De Smackdown Solo Sikoa Empezó Muy pero que muy Dominante Imponiéndose Ante Jey Gracias a su fuerza Pese a ello Jey Los sorprendió Con una super kick Y seguidamente Le aplicó Un tope suicida Buscó La misma movida Pero solo Sikoa Le pegó Un guantazo Y seguidamente Le aplicó La Samoan Drop Este Iba a golpear Con el trasero Pero Jey Uso Esquivó el golpe Le pegó Un par de plastazos Tras ello Le aplicó Un planchazo Desde la tercera cuerda Fue a por él Pero solo Sikoa Lo sorprendió Con una patada giratoria Y luego le aplicó La Yuranagi Aún así Jey Uso Siguió en pie Este recibió Una super kick Pero sorprendió A solo Sikoa Con la spear Del jefe tribal Luego se subió A la tercera cuerda Aplicó El planchazo Cuenta de tres Y se llevó La victoria Oye Que curioso Que en el show Previo A Wrestlemania Cody derrotara A solo Sikoa Antes de enfrentarse Al jefe tribal Por el campeonato Universal Indiscutido Y que en esta ocasión Ocurra exactamente Lo mismo Que en el show Previo A SummerSlam Jey Uso Derrote A solo Sikoa Antes de enfrentarse Al jefe tribal Por el campeonato Universal Indiscutido Así que seguramente La tradición Vuelva a repetirse Vamos Bueno Yo no veo A Roma Reigns Perdiendo En el evento Más caliente Así que bueno Tras la lucha Solo Sikoa Ataca brutalmente A su primo Lo lanza Contra el poste Pero Jey Uso Le mete varios silletazos Y deja hecho mierda A solo Sikoa Se sube A la mesa De comentaristas Y lo celebra A lo grande Con la fanaticada Moviendo los brazos Un buen combate estelar Donde solo Sikoa Se vio fuerte Pero obviamente Jey Uso Tenía que ganar Ya que está A vísperas Del mayor combate De su carrera Estelarizando El evento Más caliente El verano Ante el jefe tribal Así es como finaliza Este programa Que lo califico Con un 6,5 Hasta aquí llegamos Con el vídeo De hoy Como siempre Os invito A escribir Vuestra opinión Aquí abajo En la caja De comentarios Ya que en el wrestling No hay una verdad Absoluta Si te gustó El vídeo Deja un like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Si aún no lo estás Te mando un fuerte abrazo Sé feliz Y ya nos veremos En el próximo vídeo Si quieres una review Te hago un detrás del K-Fape También manejo tops La historia del London Te hago un detrás del K-Fape